¿Crees que estas cadenitas van a detenerme? ¡Esto es humillante! ¡Puta mierda! ¡No me conviertes! Muy bien, historia de Dropkick. Y no hay mucho que comentar porque lo único que sabemos de él es que viene junto con Shader a la tierra a buscar a B-127, o sea, Bumblebee. Bueno, eso y su fetiche por reventar seres humanos, pero eso es punto y aparte. Como vemos, la figura se transforma en este helicóptero, Bell H-1 alias Super Cobra. Ya sabemos que todo lo que son vehículos militares siempre les ponen apodos para acortar un poco el nombre. Y realmente el helicóptero está muy bien representado porque, por lo menos a mí me parece una muy buena representación de un helicóptero. Es decir, lo vemos y no... Digo, sí tiene algunas cosillas ahí que lo delatan como un transformer, como por ejemplo las manos aquí, ya que estamos hablando de esto... Debes saltar de una vez esos pedazos de robot que se le dan. Las manos aquí, estos orificios de las articulaciones por ball joints, todo este montón de ranuras, y por aquí debajo se ven aún más ranuras, así como todo este espacio hueco. Y claro, por acá en la ventana se medio alcanza a ver un poco el kibble de la cabeza. Sin embargo, me parece una representación bastante interesante del helicóptero, que por lo menos, no sé, visto de lejos pasa por un modelo a escala. Digo, esto no se vería en absoluto mal junto a una colección de vehículos militares. Otra cosa es que trataron de representarlo lo más fiel posible a la realidad en cuanto a lo que son sus colores. Es decir, no es nada demasiado estrambótico. A pesar de que el personaje en la película es de color azul, trataron de hacer que el vehículo no fuera demasiado exótico, como colores poco realistas. Limitándose simplemente azul aquí y allá, y algunos detalles de pintura, como por ejemplo acá, puta madre poca. Acá algunas, algo de estampado. Esta bandera tipo pirata, la cual no tengo ni la más mínima idea si aparece en la película o no. De hecho, rara vez vemos una película Dropkick en su modo helicóptero. Pero en general me parece una representación bastante, bastante bonita del helicóptero. En cuanto a tamaño, la figura en este modo mide, de longitud sin contar, obviamente las hélices, mide 20 centímetros. Es un helicóptero bastante grande para ser un clase de Lux. Y bueno, de longitud serían unos 5 centímetros. Contando esta especie de alas. Es bastante grande para ser un deluxe. Y según he visto, hace una escala medio decente. Lo ponemos junto al Blackout, también en el Studio Series. El cual no tengo, básicamente porque me parece muy caro para una figura tan pequeñita. Sobre todo teniendo en consideración que las figuras se han encarecido bastante en los últimos años. Y bueno, como dato curioso en lo que son gimmicks. Pues si bien es cierto, el rotor trasero funciona perfectamente. Gira a la perfección. El delantero no gira, aunque está un poco duro por propósitos de transformación. Y cabe resaltar que ambos rotores son de un plástico que si bien es cierto, no es suave. Si es un plástico con cierta flexibilidad. Tanto los rotores como los trenes de aterrizaje. Esto es algo que no me molesta. Porque entiendo perfectamente que los hayan hecho en un plástico un poco más flexible que de costumbre. Porque ahora, sobre todo el rotor trasero, si fuera de plástico duro, sería muy frágil. Sobre todo teniendo en consideración que el plástico que utilizan actualmente es más quebradizo. Y de nuevo, tampoco es que hayan utilizado un plástico súper flexible como en este crankies de aquí. Que como vemos, se dobla con muchísima facilidad esta especie de pinzas que tiene. En este caso, es un plástico solamente semirrígido. Para no arruinar del todo la estética general de la figura. Y pues nada, pasando a la transformación, la misma es... No es complicada, pero sí tiene su grado de dificultad. Digo, es una figura que yo diría que tiene un grado de dificultad bastante aceptable. Muy bien, para empezar, desconectamos aquí esta especie de motores o turbinas del helicóptero. Y colapsamos las hélices para formar esta especie de capa que tiene la película. Le quitamos aquí los lanzacohetes. Muy bien. Desconectamos de acá todo lo que es el... La parte inferior del helicóptero. Y lo empujamos hacia el frente hasta que haga clic. Ahí medio se canso a escuchar. Joder. Ahí está. Muy bien. Ponemos todo este ensamblaje hacia abajo. Tratando de que este borde quede alineado con esta separación de aquí. Desconectamos aquí un momento la pieza de la cabina revelando la cabeza de Dropkick. Giramos todo este ensamblaje. Y ahora... Seguirá transformar las piernas. Doblamos todo este ensamblaje hacia arriba. No quiere conectar. Listo. Giramos la pierna. Se gira todo este ensamblaje azul. Ya simplemente se dobla el tren de aterrizaje hacia atrás. Junto con... Esta especie como de... Como de ala o soporte para los misiles. Y ahí ya terminamos con toda la parte inferior del robot. Ya simplemente queda lo más... No complicado, pero sí... Lo más estorboso que son los brazos. Los desconectamos de aquí. Y... Bajamos todo este ensamblaje. Levantamos un momento toda la pieza del pecho. Y... Ah, joder. Me olvidé un detalle y es... Mover estos paneles azules hacia atrás para liberar los laterales del pecho. Levantamos todo este ensamblaje. Toda esa pieza de aquí la levantamos. Y ya simplemente colapsamos... Estas piezas hasta... Joder. Me llego que no está conectando. Hasta conformar el pecho. Cerramos... Este panel. Y ya simplemente... Giramos aquí los brazos. Los codos. Y ya cordoneamos todo este... Ensambleje de la cola. Para liberar los puños. Ya lo único que queda es acomodar un poco la... La espalda. Medio como nos dé la gana. Yo prefiero hacerlo como dicen las instrucciones. Y... La pieza del rotor simplemente la levantamos para... Darle un poco más de movilidad a la figura. Para que no absorben tanto esa especie de... Esa especie de capa. Y ahí tenemos a... Dropkick. Si bien es cierto que la figura no es 100% fiel a como sale el personaje en la película. Trataron de representarlo con la mayor fidelidad posible al segundo modo que tiene... Que tiene a partir del momento en el que escanea el helicóptero. Digo, tanto Shader como Dropkick tienen tres... Tres formas distintas en la película. La forma ciberteroniana que vemos cuando están en Saturno, Júpiter o no sé dónde Garches estaban. Básicamente donde matan a Cliffjumper. La forma que tienen cuando escanean únicamente los muscle cars. Y la forma que tienen después cuando escanean el jet y el helicóptero respectivamente. A mucha gente le choca esta figura justamente porque hayan escogido hacer que se transformara en el helicóptero. Pero a mí me parece interesante porque no sé. Siento que ya hay muchos Transformers que son automóviles y... Tenerlo en el helicóptero me parece más interesante, más variado. Además de que curiosamente en la película tiene más skill del modo helicóptero que del modo muscle car. Por ejemplo, en la película claramente se ven todo el ensamblaje en el pecho. La cabina del helicóptero, se ven claramente las hélices. El rotor colgándole en la espalda. Y del modo vehículo más que nada lo que tiene son un par de pedazos del frente del automóvil a los costados del pecho. Así como las puertas en la parte de atrás y las luces traseras en las rodillas. Cosa que mantuvieron aquí. Ya sé que hace poco anunciaron que van a sacar un dropkick versión muscle car. Pero francamente no sé, no me termina de convencer. Digo, sí es interesante y hasta cierto punto es más fiel, por decirlo así, a como sale el personaje en la película. Pero lo prefiero en versión helicóptero. De nuevo, por ese tema de variación y de paso el hecho de que me parece que era un helicóptero bastante bien diseñado en todo lo que cabe. Lo que sí es una pena es el hecho de que la figura sea casi por completo de color gris, teniendo azul solo aquí y allá. Dado que en la película tiene mucho más azul de cosas, es verdad. Sería muy complicado ponerle más azul por un tema de kibble. Pero creo que se hubiese podido en las partes internas. Es decir, las partes que no se alcanzan a ver en el modo helicóptero. Como por ejemplo las rodillas o la parte interna del brazo. Y bueno, en cuanto a accesorios o gimmicks, la figura no trae absolutamente ningún gimmick. Igual que todas las figuras modernas. Pero lo que sí trae son un par de accesorios que son sus lanzamisiles. Los cuales se les pueden poner en modo robot. Puta madre enfoca. Los cuales de hecho tienen cierta transformación al sacar esto de aquí. Y voilà. Ahí tenemos una suerte de ametralladora, misil. Una suerte de ametralladora, lanzamisiles. Conversor de personas en líquido LCL. Por supuesto, no es para nada screen accurate al arma que saca Dropkick en la película. En ese sentido, odio admitirlo. Pero la figura Muscle Car sí representó mucho mejor el arma que utiliza el personaje en la cinta. Pero estas no están mal, no me quejo. Me gusta el hecho de que son relativamente realistas. En el sentido de que, bueno, por lo menos se transforman en los lanzamisiles que tiene el helicóptero. Y bueno, ya pasando al tema de articulación. La figura cuenta con un total de 17 puntos de articulación. Sí, está un poquito limitado. A pesar de que creo que tiene lo que necesita. La cabeza está prácticamente en un ball joint. Sin embargo, no se mueve prácticamente nada. Solamente es capaz de moverse hacia los lados. No 360 grados, aunque tampoco necesitamos que haga giro del exorcista. Y nada hacia arriba y abajo debido a la forma de la barbilla. Los brazos, las instrucciones dicen que hay que ponerlos de esta manera. Pero a mí no me gustan. Primero porque siento que quedan muy flacos. Y segundo porque impiden buena parte de la articulación de la figura. Pero bueno, los brazos suben hasta ahí. Debido a que chocan con la cabeza. Giran 360 y se flexionan hasta los 90 grados sin ningún problema. El codo gira a 360 grados debido al kibble que tiene aquí. Y nada en la mano. Digo, técnicamente se podría articular la mano si movemos este panel. Pero ya vemos el problema, ¿no? Nada en la cintura. Y en las piernas. Joder, quito un momento las hélices. En las piernas. Split sensual de Van Damme. La pierna sube muy por encima de la horizontal. Y hacia atrás. Joder, hasta chocar contra las hélices. Por otra parte, también es verdad que las piernas se quedan muy separadas. Así digo, a mí me gusta ponerlas, bajarlas un poco para que no quede con las piernas tan separadas. Para que no parezca que le hiciera un calzón chino. Pero ya eso es pedo de ustedes. La rodilla gira a 360 grados. Y se flexiona completamente debido al tema de la transformación. Y por último, nada de articulación en el pie. Esto sí fue algo un poco decepcionante. Que no tenga ninguna articulación en el pie. Los cuales, por cierto, están hechos en una especie de diagonal. Como ciertas figuras que se ven actualmente. Sobre todo figuras de Optimus Prime. No cuenta tampoco con un millar de puntos de articulación. Pero cuenta con los que considero le hacen falta. Considero que cuenta con los puntos de articulación que necesita tener. No creo que le hagan falta muchos más. Y bueno, en este modo la figura mide un total de 12 centímetros hasta la cabeza. Algunas personas opinan que las figuras se miden hasta su punto más alto. En el caso de este Dropkick sería hasta esta especie de cable que tiene colgándole en la espalda. Pero me parece un poco tonto. Me dio hasta ahí. Y bueno, quieren una comparativa rápida de tamaño. Lo tenemos junto a Bumblebee. Y vemos que hacen buena escala. Aunque claro, creo que Bumblebee en la película es aún más pequeño que Dropkick. Creo que le llegaría como por aquí. Puta madre. En cuanto a efectos en esta figura de Dropkick. Creo que no es tanto de efectos objetivos como pasa con otras figuras. Sino que son muy de índole personal. Son muy de los gustos de cada quien. Es decir, ¿qué prefieren? ¿El Dropkick helicóptero o el Dropkick muscle car? A mí me agrada más el helicóptero. Como ya expliqué antes por razones muy muy personales. Pero es totalmente peor de cada quien. ¿Cuál Dropkick les agrada más? Aunque bueno, en cuanto a efectos un poco más objetivos. Está el hecho de que tiene bastante cable aquí en los brazos. Y la articulación tan limitada. El hecho de que no cuenta con una cantidad brutal de puntos de articulación. Como le pasa a tantas otras figuras. Ya para finalizar. Si recomendaría o no al Dropkick Studio Series. Pues... Está cuco. No es una figura magnífica. Pero tampoco está en lo absoluto mal. Digo... Studio Series es una línea que para mí volvió a ser que las figuras de las películas. Fueran interesantes otra vez. Es decir, pasaron un periodo de capa caída. Desde Range of the Fallen. Que bueno, para mí. Tampoco es que haya sido una línea perfecta. O haya sido magnífica. Digo, Range of the Fallen tenía muchas figuras que eran rarísimas. Si no... Vean esto. Muchos consideran que el Dropkick se parece poco y nada al modelo que sale en la película. Pero de hecho creo que es todo lo contrario. Creo que de las dos figuras de Dropkick. Este es el que más se parece. Justamente por haberse inspirado en el modo helicóptero. Pero otra vez. Depende mucho de ustedes cuál prefieren. Si el modo helicóptero o el modo muscle car. Y por cuál prefieren esperar. Puntaje final parece Dropkick. Ocho Misfires. Me parece una figura bastante sólida dentro de lo que cabe. Una transformación relativamente compleja. Aunque no demasiado hasta el punto de ser intransformable. Y ahí está el puto perro ladrando otra vez. Me cago en la puta. Una transformación sólida. Buenos detalles de pintura. Buen nivel de detalle. Y sobre todo el hecho de que. Bueno. Para mí por lo menos es de los dos Dropkick el más fiel. Y joder. Es de la película de Bumblebee. Por fuerza tengo que tener todos los que salieron en esa película. Y bueno. Sin nada más por el momento. Yo soy Nicolón Latik. Y. Niños. Tápense los ojos. Es de la película de Bumblebee. E 무조 paper. Gracias por ver el video.